Señor presidente, igualmente por el lado de la Secretaría de Marina sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente incluso desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento. Y también, por qué no decirlo, al menos nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles, sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, pero de que se van, de la institución se van, si quieren delinquir que lo hagan afuera, pero no adentro. Eso es lo que les podemos decir en cuestión de cascos, pues sí lo hemos visto, la delincuencia los trae, pero pues los consiguen, como les digo, a través de diferentes plataformas y que las estamos investigando.